Tú estuviste en el momento donde lamentablemente asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, que fue por el PRI. Fue una... yo me acuerdo ese día, fue una locura en el país, bueno, en el mundo. Me había mandado el Tigre a trabajar allá, vendiendo cosas por la tele, CBC. Me habla Diana Laura y me dice, te invitamos a la gira de Luis Donaldo. Llego y chimiscolera como soy, me trato de acercar a Luis Donaldo, no me dejan ahí. Me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca, porque la seguridad era extraordinaria.